Fue candidato a presidente, la excusa con Antonio Alegre que lo salvó de la quiebra a Boca fue... La excusa fue... Boca ganó un campeonato en los últimos 11 años. Quedamos arafue con Wisterman nosotros, del 82, no importa. Pero River quedó afuera con Caracas de Venezuela, con Caracas de Venezuela quedó River afuera. A mí parecen todos unos monos. Al 82, yo lo que digo, la excusa de Angelisi fue preparen el pasaporte porque Boca vuelve a Japón. Por ahora, lo más cerca que estuvo de Japón, no sé, fue Takahara que vino a saludarlo. La gira que hizo... Es un... Boca no... Pero pará, 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 escúchame, Pipi, ahora también te voy a decir esto. Yo reconozco que ayer pensé que no pasaban. Hicieron 8. Para mí pierde con la nube River, eh. Para mí queda eliminado con la nube. Escuchame, lo que te voy a decir. Si pierden con la nube, después de hacer esto que hicieron, escuchá, y grabálo, eh. Si llegan a quedar eliminados con la nube, el dolor que van a sentir va a ser parecido a cuando se fueron a la B. No, el dolor que vas a sentir vos porque River es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. No, veníme, no, no pegás una, tronco. Dígiste a los de Argentina o la pegaste. No siento ningún dolor. Yo te digo que Lanús elimina River. ¿Me van a putear lo de River? Pues yo lo digo, analizaron los equipos. Para que me digan lo que quieran, no me importa. Lanús lo elimina River. No, imposible. Bueno. Imposible. Está bien. Mirá que era imposible que Lanús pasara ayer, eh. ¿Quién está del otro lado? ¿Gremio o Barcelona de Ecuador? Barcelona de Ecuador Total No sé Super caca El Gremio fue el equipo mejor ubicado en la Comunidad de Dora El que gana de River Lanús ¿Sabían que tienen a favor con Lanús, Japó? Pipi, Tronco, Day Que definen allá en Lanús Y estos muchachos andan medio derecho Pero te hacen un gol de visitante Pero te hacen un gol de visitante Al contrario es mejor definir de visitante Ayer la Torre dijo algo muy muy grosso en su comentario Como nos tiene acostumbrado Dijo River es River y Wisterman es Wisterman Dos veces lo dijo No, no, pero pará, pará, pará Fuera de joder River es River Vamos a hablar de lo que tenemos que hacer Realmente a mí Yo voy a decir esto Listo ¿Qué hizo River? Lo que se llama en el póker o link Hoy es tan agrandado Había cuatro en la puerta Viene caminando dos cuadras Desde las obras en construcción Los muchachos con la camiseta de River La mamá manchada de cal, boludo Vale mil cuatrocientos mangos la camiseta Por hacerte el taura Estaba tirándole con un fratacho un poco de cal Uno se te va a llenar Te va a agarrar cal viva La camiseta te va a quedar más agujero Va a parecer un Este Te agarraron A balazo Estaban todo agrandados Los taxistas River Bocina 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 Juan Cruz Ahora Ahora tenés que estar en la presión A Lanús No lo van a poder dormir con los árbitros De movida Te va a echar la culpa al árbitro De la vergüenza de ayer De movida no van a poder dormirlo con los árbitros a Lanús Eso es importantísimo ¿Pero qué hiciste tú que era el árbitro de ayer? Entiendo Ayer tenés que haber dirigido a otro De movida Ya Para arrancar ¿Qué iba a pasar? Te digo Tenés que haber arrancado Dirigido a otro No lo van a dormir Y Lanús tiene argumentos Internacionales Para eliminar a Ayer Si soy el único de verdad Si no habla ¿Para qué está? Me molesta Me tapa el sol No sale la voz No sale la voz Pero si no grito Ningún guapú Bueno Y ahora voy a hacer una pregunta Fuerte Voy con una pregunta fuerte Fuerte Eh ¿Hay que prestarle a Junior Benítez? A Lanús ¿Lo pidieron? Le pidieron a Junior Benítez ¿De verdad te preguntaron ¿Hay que prestárselo? Yo creo que Boca A esta altura Que hasta diciembre No juega por nada Si le piden jugar Se lo tiene que dar Con la leche que tiene Boca Le presta a Junior Benítez Se hace echar Deja con 10 a Lanús River gana 4 a 0 Y no ganan Y Bergini agarra Y hace un gol en contra Pues se lo prestan también Me muero No, no ¿Me escuchás? No le pidas No, no No hay que darle nada No porque si lo llegamos a dar Ahí sí que nos van a gastar De por vida No es un peligro Tenemos mucho más para perder Salvo que le prestemos A Benedetto y a Cardona ¿Se lo podemos prestar? Boca le puede prestar El jugador que quiera Si ninguno juega la Libertadonis Y bueno Prestémosle a Benedetto y a Cardona ¿Qué necesita la Lugada? Esto es como la segunda guerra mundial Vos te pones del lado del eje ¿Para mí? Vos tenés que ver ¿De qué lado te pones? ¿De un eje o del otro lado del eje? Si River te gana con Benedetto y Cardona ¿Qué haces? No te deben prestar a nadie No le tenés que prestar a nadie A Junior Benítez Lo tuvo Y fue determinante en la final Que le ganó a San Lorenzo Bueno, esto es Si te lo pide y no juega nunca Se lo tenés que dar El mundo es como una guerra mundial De la edad media Vos tenés que definir Con quién está Con el imperio austrohúngaro Con el otro lado del mundo Vos estás con... Acá estás con River o estás con Lanús Vos sos Boca Sos neutral No tenés nada para jugar Te piden a Junior Benítez ¿Le tenés que dar a Junior Benítez? ¿Le tenés que dar a Benedetto, no? No No, no hay que darle a nadie Pero después se tiene a Pepe Sán Que hace goles No le cambia No, no le cambia Le falta un central Y a Junior Benítez lo conoce A nosotros también le falta un central No, a Boca tenés cuatro centrales Pero... No, a Boca le falta jugar la Copa Pero vos... Vuelvo a preguntar lo mismo al aire esta hora, chicos A nosotros A los de Boca ¿Nos preocupa salir del 8-0? ¿Que estos chicos ganen a Libertadores? ¿Nos cambian algo la vida? ¿Vos te cambian algo la vida, Japó? La verdad, Japó Escuchame Ganan, le eliminan a Danús Van a la final Si juegan contra Gremio ¿Dónde definen? En Gremio Ya está, ya está Ya está, es el partido ahora Dan la vuelta en Brasil Donde sea ¿Qué hacemos? Tenés que matar Tenés que cortar la chota ¿Y si te toca Barcelona? Te tenés que matar Te dan la vuelta Yo la di la vuelta en Brasil Cabotaje, no gana en Brasil Te gana en Brasil Te ponen cuatro copas Ya está, listo Voy a hablar más Tenés que hacer amigo Perdón Pataniano Hola Gallardo Chau Sampaoli ¿Es así? ¿Sampaoli te preocuparía? A mí sí ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro Si ayer terminé así Averiado ¿De verdad me decís? Estos fíes dando la vuelta olímpica En dos meses Te ponen Están a cuatro partidos Ser campeón de América Pero no te sentís Después por esa casualidad Y si llegan a pegar Mundial del Club Y salen campeón a fin de año No, eso no Ahí ya está No, ya no sueñes Porque Asada Tinkerbell No, no pasa Eso no pasa Si juega con Barcelona Guayaquil La final Es en la cancha de River 8-0 La revaluía Tengo un partido La Barcelona La hacen 6 Para mí no llega a la final Pero bueno Si la no se comió dos Con San Lorenzo En la calle Después Se comió otro Con San Lorenzo Y Johnny Welker Nada Gracias Japó Gracias hermano Yo le quería hacer una pregunta Sí, dale La última ¿No te sentís un poco básico Y bonito simio Involucionado Por gritar No, porque no Esa es la actitud Que no entiendo Del hincha Vos porque sos hincha de Vélez Por eso Por eso le pregunto Porque yo soy un club Más racional Vos sos de Boca Yo soy de Vélez Vélez me dio todo Eso es un Hay memes en redes Con la cara de Navarro Informando que clasificó Wisterman Por amplia mayoría Bueno, estoy muy preocupado Estoy muy preocupado Este, gracias Japó Don Luca la basura Disfruta por la Don Luca ¿A vos no te preocupó? Tronco, ¿no viste el partido ayer? Sí, lo vi, lo vi Lo vi Lo que me molestan Son los gritadores de balcón Me pone nervioso Tengo un vecino Mono ¿Cómo juega? ¿Cuándo juegan ahora? ¿Dónde juegan primero? ¿En cancha de River? Primero juegan en la cancha de River Acá Algo a tener en cuenta El hincha de Boca ¿Dónde está hermano? No está ¿Dónde está el hincha de Boca? ¿Dónde está? ¿Dónde carajo están? ¿Dónde mierda están? ¿Dónde está el hincha de Boca acá? ¿Dónde no pueden aparecer en redes? ¿No pueden poner? Pero están ¿Dónde están? Me escriben todo lo de River Escriban lo de Boca ¿Les molestaría o no les molestaría? No hay señal No hay señal Están enterrados bajo tierra Ahí no hay señal De wifi De nada Están bajo tierra Olvidá ¿Sabés por qué no escriben? ¿Sabés por qué no escriben? ¿Vos qué estás muerto? Porque no les importó el partido Sos un gran abogado Podría ser un gran abogado No, porra El día que necesite alguien que me defienda Lo llevo a él Buen argumento Es que sé que empiezo a pensar de verdad Que al hincha de Boca no le importó el partido En serio Sí, mirá como no le importó que no escriben Para mí no están ni escuchando ya A esta altura Apagaron las teles Olvidá El 8 lo fue El 8 lo fue En serio Alenite preocupa Somos de Boca Y que River no gane nada Eso ya está Ahora voy a leer al rey Eso es en arroba Fantino Fantino Son todos de River Este, ¿cómo? Todos de River Todos de River Y falta Soy Pablo Echegorrile Ganaron al Whisky Hace años ganarle al Real Madrid O al Milan como nosotros Bueno, pero eso está mal No, bueno, no está mal Está mal, sí Porque el Whisky estaba en cuartos De una Copa Internacional ¿Y Boca dónde está? Boca perdió una final con Ose Cala ¿Dónde está Boca? ¿Por qué no estamos nosotros? Yo estoy vestido de leyenda Estos muchachos fueron a Mundial de Club Y se comieron tres con el Barcelona Que no te quedes solamente El mote de leyenda, eh Ah, que feo Hay que meter presente también, eh Que feo ser de leyenda Sí Pero ya está, eh Pasado Tienen una grande Porque eso es lo que te mata Cuéntame en redes sociales ¿Por qué estás preocupado? ¿Sabes qué? Yo estoy seguro Que vos como hincha de Boca Como me pasa a mí No estás caliente por River Estás caliente por los de River Que volvieron a resucitar Porque resucitar Nuestros muchachos son como De Volking de la cuarta temporada No sé si tiene cuatro temporadas ¿Qué es siete? Bueno, resucitaron Estaban muertos Hace cuatro o cinco años Estaban muertos Cuando recién salieron de la B Caminaban mirando para abajo Este Con la mirada perdida Como si lo hubiera dejado la mujer Estaban perdidos Estaban muertos Estaban Y bueno Llegó Gallardo Y plin, plin Metieron un campeonatito Ya salieron de la B Fueron campeones Y ya después metieron una Copa Libertadores Y ahora están Ahora están de nuevo Fumando a mano Como el mono Minichelli Ahí en Campo Bravo Este Enfrente Como el cuñado de vidrio Que fumaba a mano Mirando para arriba Ahora están Sabés cómo Están agrandados Manejan con el vidrio abierto El auto El codo afuera Tienen unos graves Que saturan los vidrios Están así Y nosotros tenemos que bancarla Ahora tenemos que bancarla Tenemos que bancarla Sí, porque durante Sobre todo Diez años Están a tres copas Acabás de dejar tranquilo Están a tres copas Están a tres copas Técnicamente Yo no voy a vivir para eso Tienen tres Tienen tres Nosotros no hemos seis 2018 No, no Ahora qué ¿Cuándo es la final? ¿Cuándo es la final? La final es en noviembre Fin de noviembre Ahí tienen cuatro Y dos añitos más Y te alcanzan No, no podés vivir De ahí Recuerdo Ya está Sigan a quedar eliminados Y el dolor va a ser grande El dolor va a ser grande Estás abriendo del paraguido No estoy abriendo del paraguido Pero mientras tanto Ahora sí Acá hay una realidad Atentos Cuando van a jugar River Lanús ¿Por qué digo esto? Cuando River Tuvo que enfrentarlo A Boca En Sudamericana Y Libertadores La excusa Es que como había Equipos brasileños Los brasileños Estaban obligados A jugar los miércoles Y River Y Boca Estaban obligados A jugar el jueves No sé por qué Es una mentira En estos dos partidos Hay un brasileño Es decir que tendría Que jugar el miércoles Y River Lanús el jueves Pero cuando se juega El segundo partido Es la previa Al Boca-River No entiendo No, me perdí Pipi ¿Sabés qué? Tenés un balón en la cabeza Porque yo sé de esto Nada más Lo que sé sé mucho Pero nosotros no sabemos Esto es un buen momento Dale Pero no sabemos Te tirás como si la gente Estuviese a Vamos de nuevo ¿Viste? Explícame a mí A mí A mí De ver Conofrio And Company Sí River Mágicamente Los partidos Importantes de Copa Libertadores Juega jueves Sí De que está Gallardo A Donofrio Mágicamente juega los jueves No juega casi nunca Los miércoles ¿Estamos de acuerdo? Bueno ¿Y cuál es mejor? ¿Es peor? ¿Puedo jugar el fin de semana El torneo? No, pero el campeón No importa ¿Qué pasa? Cuando jugaron Boca y River Tendrían que haber jugado Miércoles Porque así ya estaba estipulado Que esa fue la pelea Que tuvo Arro Barrena Con Angelisi Sobre todo Se lo pasaron a jueves ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la excusa es que había Equipos brasileños Y no sé por qué Los brasileños Están obligados a jugar Miércoles Ahora Un partido va miércoles Y uno jueves Hay un equipo brasileño La lógica tendría que ser Que el miércoles juegue El brasileño Y que el jueves Jueguen los argentinos Pero cuando se juegue La revancha Están a dos días De jugarse El superclásico ¿Qué va a hacer River? ¿Va a jugar jueves Y jugar el superclásico? ¿O va a cambiar A miércoles Cuando en realidad No se podría cambiar Porque hay un equipo brasileño? Ahí te vas a dar cuenta Que todo lo otro Pero no entiendo Entonces ¿Y no pueden suspender El clásico? Ellos A la oposición A la final La lógica tendría que jugar El jueves Y si van a jugar Pero pará ¿Vos crees Que Para mí el segundo partido Lo va a armar el partido De acuerdo al resultado Del primero Ahí ya sabemos Que tenés un resultado Adentro Exactamente No hay mucho Y te voy a decir Es como es actible Que juegue Yo te voy a decir Lo que va a pasar ahí Yo te voy a decir Lo que va a pasar ahí Esta es la serie Que nos va a poner locos A los de boca Contra Contra Johnny Walker Que ganaron Le ganicieron Ocho un whisky No nos puso locos Nos enojó un poquito Nos puso de mal humor Pero no Contra Alanuz Para nosotros Iba a ser dramático Y ahora me hago cargo De lo que digo Te voy a explicar Por qué Porque estos muchachos Si llegan a ganarle Alanuz La serie Nos van a enrostrar En el clásico En su casa Que son finalistas De la Copa Libertadores Y van a llegar a Grandó Como chanclete gordo O sea El problema nuestro Va a ser Como hincha de boca Si esta gente Elimina a Alanuz Y el domingo Ese siguiente Elimina a Alanuz El miércoles O el jueves Y el domingo Capaz que lo pongan Amor a jugar Viste Ese domingo Va a estar la cancha 65 mil personas Todo con la camiseta Las banderas De la bruna Este Gritando Todo por River Todos los que no van Nunca a la cancha Todas las familias Juntas Reunidos Gritando En los quinchos Allá La submoción De patín Donofrio Le va a entregar Medalla A un campeón De ajedrez Metropolitano En medio de la cancha Van a dar vuelta Los Boy Scouts de River Este Que ayudaron A poder rosas En la fiesta nacional De las flores En las flores Va a ser Una fiesta de River Ese día Carlito Balaba Cada vez Una vez No eso cantaba Que fue miliqui Bueno Van a River Va a ser la fiesta Libertadores Otra final El autotrol El cartielo va a decir River finalista Y nosotros en casa Comiendo con un ataque De ansiedad Comiendo todo lo que hay Milanesa Milanesa Papá frita Chocolate Un Toffee Un Tubi 4 Que te quedó Este viejo Bueno Si a estos muchachos Le ganan a Danuz La serie Aguantarlos en el clásico Contra nosotros En cancha de ellos Va a ser dramático Ahora 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 Y si me gana el clásico Me tiro el río La plata A nadarlo Con una mochila Con plomo Contale Hinchaboca Que prefieres Si ganar el clásico Este guacho Sabe donde pinchar Si llegan a la final De la copa libertadores Contra Lanús Y me ganan el clásico ¿Qué haces? Venés que esperá Que pierda la final De la copa Para volver a salir de la cueva Por lo pronto Me tomo Die a día La radio Siempre la radio Siempre la radio Que se joda Radio a la día Que se joda Por no darme bola Porque yo le dije Que el campeonato Que ganó Para que sigo Para que sigo Para que sigo Para que sigo Para Ahora Pierden por penales En Lanús O pierden en Lanús El jueves El domingo Se fue al clásico Llegan muertos En vez de 62 mil Meten 48 mil Porque un poco Va a ir mucha gente Para hacer el aguante Y nosotros vamos igual Pero a ver No van a estar pegados Codo a codo Uno al otro Vienen de perder Con Lanús Juan contra Papito Cancha de River Cuatro de la tarde Sol Porque ya va a hacer calor Y Benedetto Y el gordito Cardona Y Gago Le arman un festival Y les hacemos Dos o tres Y puede ser El peor fin de año De la historia De la humanidad Para River Compren Clonazepam Clonagil Tomen pastillas Para dormir A Donofrio Acompáñelo Terapéuticamente El muñeco Gallardo Pasa a ser Una de las películas Por si no Mirá como se llamaba El caballero La camarera Bueno Si Pasa esto Así que Esa Esa es la serie Hiciste el canchero En junio Con el spinner El spinner Que no da la vuelta Esa es la serie Y yo te dije Tiene validez El campeonato de Boca Si River No gana la Libertadores No tiene nada que ver Mirá el spinner El de River No da la vuelta En noviembre Te sale campeón De la Libertadores Y mientras vos ves Como River Está en Dubai Jugando una final del mundo Y vos viendo Si jugás con Patronato Vas a ver Si tienes validez O no tienes validez De campeonato No me diste buena Festejaste tanto de tiempo Como con Wilson Escúcheme una vez Ahora si Empezaba a festejar Porque jugaba con Lanús Si era con San Lorenzo Pasaba a River ¿Qué es eso? Yo me voy Vos Esa clásica Para mí te vas a tomar Diez días en la radio Si No te olvides Un fotón